Si la Universidad de Sonora no se regulariza con los pagos completos de las cuotas obrero-patronales, así este son, el organismo podría desafiliar a la institución y retirar todos los servicios que presta, así lo dio a conocer Pedro Ángel Contreras López. El director general del organismo recordó que el problema que se ha generado con el tema de pago de pensiones y jubilaciones se deriva de que la Universidad de Sonora es el único organismo de un total de 140 que no realiza el pago de la cuota correspondiente al tema de pensiones, el cual es del 27%, limitándose al pago del porcentaje de un 8%. Significa que si después de un tiempo razonable para llegar a algún acuerdo sobre el pago este de llegar del 8 al 27%, no se logra nada o no llegamos a ninguna situación, entonces se les notificará ese acuerdo que ya tiene año y medio autorizado por la Junta. Agregó que una vez la Universidad de Sonora reciba la notificación oficial por parte del organismo, tendrá un plazo de 60 días para normalizar su situación o bien utilizar ese tiempo para lograr la contratación de otro esquema para la asignación de servicios de seguridad social. Durante 60 días se les seguirá dando el servicio y para que ellos puedan buscar, comprar otro seguro, o sea, con esto entendemos que no les interesa el seguro de Istezón, entonces el seguro médico de Istezón, entonces ellos tendrán 60 días, nosotros les seguiremos brindando el servicio de manera normal. Germán Contreras, Mega Noticias.